Bien, señores, tenemos a Mario Bonetti. Hemos invitado a Mario Bonetti porque está promoviendo unos eventos que no lo vamos a repetir aquí porque van a perder el interés que tienen, sino yo quería tratarle algunos temas y quería que él me prometa que vale suficientemente suave en sus expresiones para que no nos metan en el ámbito judicial, ya que justamente la primera pregunta que yo le quiero hacer a mi amigo y hermano Mario Bonetti es si realmente él ve una similitud en el año 61 y ahora, en que así como el doctor y profesor José Antonio Fernández Caminero tuvo que crear en el Consejo de Estado el Comité de Estruyización, ahora estamos a borde de tratar de crear un comité de despeleidización o de desleonilización. ¿Cómo tú ves, sin mucha pasión, esa estructura que se instaló en esta hora, en esta era del PLD y de honor? Porque estuvimos era de Trujillo, era de Balaguer, era del PRD y estamos en pleno desarrollo de la era del PLD. ¿Cómo tú ves la necesidad de un comité o de un organismo o de una concientización, de una desleonilización? Bueno, yo lo veo muy difícil y precisamente... ¿Pero es necesario? Es súper necesario, doctor, porque tenemos el problema de que el señor Fernández ha creado una estructura política, económica... Legal. ...y legal ahora porque hizo los amarros a todos los niveles para él mantenerse en el poder, no el PLD, sino el leonelismo. Entonces, tiene el seminario, el panel que estamos haciendo trata de ese problema, de la necesidad de una desleonilización en el Estado, o sea, de volver a, por lo menos, a un Estado donde las demandas políticas y judiciales del país puedan tener cabida en el aparato judicial. Ahora no. Entonces, hay ese problema. Y quería decirle, con respecto a lo que usted dijo del 61, que la situación se presenta en una paralela. En el mayo del 61, el país ya no podía hacer nada contra Trujillo porque todos los medios estaban bloqueados, que eso lo conoce todo el mundo. Sí, pero de ese tema incluye... Yo voy a ser suave, no lo voy a meter en problemas. Incluye eso, Mario. Acuérdate que lo de Trujillo no fue generación espontánea. Fue una serie de eventos que el país tocó fondo, aparece Trujillo, pero a Trujillo le hacen el coro, como dicen los muchachos ahora. Los intelectuales dominicanos, pero se lo hacen... Un grupo se va, se va. Y Juan Bosch era gris por allá. Eso era una cosa que surge después. En la medida que Trujillo se fortalece, decían los exilados que tuvieron durante 30 años, el 31 de diciembre, deseando lo mismo. Que el año que viene nos demos esta felicitación en República. Pero tuvieron 31 años diciendo eso. Sí, esperando. La pregunta es la siguiente. Esa intelectualidad y esa prensa que se manifestó muchas veces, hasta con los hijos de ellos que siguieron después del 61, que tú sabes quiénes son, ahora mismo le hicieron el coro a Leonel. Claro que sí, y de eso trata el panel, de que incluso hay... Sí, pero tú señalas a Tony, a Fulia y a la antigua, como si yo fueran los autores. No, eso es... No. Personas que realmente no tienen ninguna significación. No, doctor, yo no señalo. Yo señalé a esas dos personas en el contexto del panel del sábado 25 sobre el Ministerio de Cultura. Pues hay rumores de que esas personas se valieron de sus posiciones para lucrarse, ante todo, la antigua, que según se dice, convirtió la Feria del Libro y el Ministerio en un negocio privado. Esos son rumores permanentes que hay. Hay personas que van a ir el sábado 25 a decirlo y a traer pruebas. Pero ese fue el único evento. Ese Ministerio justificó su existencia con un evento al año, Mario. Sí, bueno, pero el evento... No hablemos de ese evento... Que no es ni el 1% de lo que gastaron otros en otras cosas. Claro que sí, usted tiene razón. Pero nosotros no vamos a enfocarnos en lo que usted está recomendando o criticando, sino de que dentro del marco de la impunidad, el leonelismo, como usted fue el primero que dijo en este programa, que yo me quedé admirado de su valentía, de que el PLD, el comité político, era el grupo empresarial... Más poderoso. Más poderoso del país. Lo es. Entonces, dentro de ese contexto de criminalidad impune del leonelismo, tenemos el Ministerio de Cultura como un vehículo de enriquecimiento personal. Ahora bien, yo quería hablar del panel del viernes 24 horas. Es leonel pasible de una demanda. Ese es un punto también que hay dentro de la agenda, de si se puede llevar al señor Leónel Fernández a los tribunales acusados... Y tú vas a traer al juez Garzón para eso, porque la justicia de aquí no te va a juzgar a leonel, madre. Correcto. Pero vamos a denunciar... Mire, doctor, ¿usted sabe lo que ha pasado? Que dos prominentes abogados del PRD, dos prominentes abogados del PRD, me cerraron el teléfono cuando yo le planteé el tema de la posible acusación... Ajá, tú tal. Pero oiga bien, no lo sabe, no a ver Rodríguez del Orbe, a dos prominentes... De la oposición. De la oposición. Uno, con su papá fue también jurista y muy conocido, y fue en el gobierno de Camaño, tuvo un papel importante, me cerró el teléfono. Y otro me dijo, ay no, yo estoy ahora retirado, yo me dediqué a la campaña, perdimos, pero ahora me quiero dedicar a mi bufete. Entonces los curis no quisieron, eh. Me cerró el teléfono. Julito curis. Me cerró el teléfono. O entonces, hay cobardía. El segundo propósito de ese panel es a ver si podemos reducir el nivel de miedo que hay entre las capas profesionales que están llamadas a denunciar, a protestar. Porque hay miedo, doctor. Miedo en esos sectores. Mire, usted dijo ahorita de Trujillo los intelectuales, pero ahora se da el mismo caso que hay un grupo de intelectuales que le hacen coro a Leónel Fernández. Que apoyan su gobierno. Lo apoyan a medida en que callan sus crímenes. Pero André L. Mateo y León Tebrea, no lo veo que están... No, eso no lo hacen. Pero hay otro que sí. Que callan. Y últimamente, por ejemplo, Roberto Casá, Franklin Franco, Emilio Cordero Michel, tres glorias de la intelectualidad dominicana y tres velas que yo tengo en mi altar. ¿Le aceptaron al señor Fernando una condecoración? Pero esas son personas... ¿Te cayeron esos santos? Sí, me cayeron esos santos. Pero esas son personas, oiga, que en sus libros denuncian los intelectuales que le hicieron coro a Trujillo y a Balaguer. Entonces, el discípulo más aventajado de Balaguer, el señor Fernández, le entrega una condecoración y ellos la aceptan. Un hombre que llevó a la corrupción al grado máximo. Pero de un hombre que llevó al país al progreso, que inclusive para competir con los grupos tradicionales creó un grupo económico para hacer equilibrio, que el país se lo puso en el mapa. ¿Tú no consideras que tiene sus méritos? Bueno, tiene algunos méritos. ¿Tú no lo estás poniendo como delinquente o un paria? Es correcto, pero eso es en la parte política que es el gobierno más corrupto, incluso más corrupto que Balaguer, que es un maestro y mentor. No es Bosch. El mentor de... No es Bosch. El mentor de Leonel Fernández se llama Joaquín Amparo Balaguer, Ricardo. Ahora bien, él tiene mérito en la educación. Mire, ha creado esto de las becas que es del Ministerio de Educación, que eso es muy bueno y yo relojio. Él ha apoyado la universidad. Ese antro de corrupción que se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo le ha dado mucho dinero. De su propia iniciativa creó la biblioteca Pedro Mil que costó 20 millones de dólares. Eso merece el mayor reconocimiento. Bueno, hizo un verdadero campus. Ahora él dio la infraestructura. Ustedes le tocan, los intelectuales, ponerle el toque de los recursos humanos. Sí. Es cierto que no lo saben. Comience por elegir un secretario general de la universidad que no tenga 30 años. Estuve estudiando. Don Mario. Don Mario, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted encuentra alguna similitud entre la vanidad y el culto de la personalidad que se ejercía en la figura de Rafael Leonidas Trujillo con el pasado presidente, Leonidas Fernández? Bueno, no la hay. Y claro, ya la pregunta misma contiene su respuesta. No lo hay. ¿Cómo se hacía con Trujillo? Que era patológico. Y cómo se hacía con Stalin y Hitler y otros. Franco, ¿no? No lo hay. Ahora bien, hay un culto secreto a la personalidad que él ha sabido manejarlo. Donde él es el imprescindible para todo. Sí, pero yo te voy a corregir. Lo de Trujillo era obligado. Este es espontáneo, que por esto es más grave. ¿Espontáneo o por dinero? Es por dinero. La veneración a Leonel Fernández y su imprescindibilidad, que se convierte imprescindible, es porque ha creado estructuras políticas para sobornar y comprar a la gente. Además, él mismo es uno de los hombres más ricos de la República Dominicana. Y es por eso que yo quería preguntarle a los abogados penalistas y constitucionalistas del PRD que si eso puede ser discutido. Nosotros vamos a hacer una colecta de firmas para pedirle al señor Fernández y a su esposa que le den una autorización a las Naciones Unidas para que ellas averigüen en todos los bancos del mundo si ellos tienen cuentas bancarias con un depósito muy superior a los que sus suelos les permiten. Porque aquí hay las Naciones Unidas y el gobierno dominicano dirigido por Fernández hicieron un acuerdo de anticorrupción. No lo vas a encontrar, porque cuando tú haces un grupo económico, incluye el colocar ese dinero en estructuras económicas, no, pero tú no la vas a encontrar. Eso es lo difícil. Eso es parte del arte. Debo reconocerle al señor Fernández que ha armado todo eso, su enriquecimiento personal y todos los robos de los miembros de una manera tan inteligente que es muy difícil. Ahora, el caso de la Sunland es el único hilito por donde lo podemos salar. Ya eso está sellado. Sellado, usted cree. Él se encargó. Eso se terminó ya. ¿Por qué se terminó? Porque la... En la Suprema ya. Ya eso fue. Eso lo hicieron para que no sea conocido ya más. Bueno, usted ve. Por eso yo le decía algo. Y acuérdate de una cosa. No fue un solo tribunal que se crearon. Fue una estructura judicial. Sí. Tendría que conocerlo. El Tribunal Constitucional y ya no puede conocer... Ya ese caso no puede ir al Constitucional. ¿Por qué no? Porque fue preparado todo para que se selle con cemento ahí. Entonces usted ve, doctor, lo que yo le decía. En mayo del 61, este país estaba... Esa huida de esos abogados tuyos que tú llamaste. Sí. Se debe a que ellos son conocedores de eso. Sí. Te menosprecian y dicen que son vainas de Mario. Sí, es cierto. No, no son vainas de Mario. Ahorita me acusan a mí por estar oyendo. También. Por escucharte y por darte la oportunidad. El otro día veía con Gracie algunos trabajos sobre Einstein. Era un loco. Sí. ¿Verdad? Y era un animal frente a la esposa. Un machista. Sí. Pero el derecho a expresarse hay que dárselo a todo el mundo. Pero a mí no me lo dan en la prensa, doctor. Este es mi único refugio aquí. Porque tienes un conjunto de... en ti coinciden una cantidad de cosas. Que si tú te deshicieras de alguna... Por ejemplo, si tú hicieras lo mismo que haces, pero sin ateísmo, ¿fueras mejor? No, no. El ateísmo no le importa. Porque tú has peleado con las cuatro patas de la mesa y el poder no se pelea. El ateísmo no es el problema. Porque esas personas, ni siquiera el cadernal son practicantes del sermón de la montaña, por tanto, no son... Ni siquiera son... No son practicantes del sermón de la montaña y por tanto, no son cristianos. Ni siquiera profesan lo que ellos dicen. No, ellos profesan la concepción política del Vaticano, que es un movimiento, una estructura política, no una estructura evangélica. Entonces, el cadernal no le molesta que yo sea ateo, sino que yo critique su partido político, que es el Vaticano. Entonces, y la prensa tampoco. Ahora bien, doctor, no es por el ateísmo, es porque yo denuncio la estructura política, ideológica, ¿verdad? Entonces, me bloquean, a mí no... Pero tú lo entiendes, ¿verdad? Yo lo entiendo. Y tú no lo aceptas, pero lo entiendes. Yo lo entiendo y me ayuda a vivir... No va a llevar... Tú no entiendes lo que estás diciendo, Machi, que nosotros somos cómplices y copartícipes de tus ideas por el hecho de darte la oportunidad. Y además le agradezco que este es el único refugio que yo tengo para hablar. Hay otros programas que me podrían invitar, pero no lo hacen. Tú eres loco. No lo hacen. No. ¿Quién va a buscar cuchillos para su garganta? Entonces... ¿De quiénes son los medios de aquí? Exactamente. Entonces, hay una complicidad que también hay un capítulo en ese panel de él... el panel del próximo viernes donde la gente va a hablar... Vamos a hablar de los paneles después de la pausa. Vamos a hablar de los paneles que nos va a hablar de los paneles que nos va a hablar de los paneles. Vamos a hablar de los paneles.